Bienvenidos, hoy te voy a mostrar cómo desactivar los clics en Motorola 8G40 Pro. Por la primera, acuerdamos aplicación Ajustes, después de eso bajamos la lista y abrimos pestaña Sonido y Vibración. Aquí igualmente tenemos que bajar la lista hasta que encontremos buena opción Vibración y Vibración al pulsar y quitamos esta opción. Bien, salimos de aquí y más abajo también tenemos que desactivar opción Sonido al tocar y aquí elegís todo lo que no os gustan de estas opciones. Por ejemplo, tonos del teclado, sonido de bloqueo de pantalla, pero bueno, no es tan necesario como esta opción Sonido al tocar ni Vibración y Vibración al pulsar porque estas opciones hagan más clics en nuestro dispositivo. Muchísimas gracias por ver este video, déjalo en un comentario, hasta la próxima.